Porque el amor nos lleva de sorpresas Su perfume me volvió Y ahora de repente se la va a borrar Se me escogió bien de la piel Y fue mucho más allá Regresando mis fronteras Me llegó la soledad Pero tengo que escapar A vivir con nuevas fuerzas ¡Vamos! Adelante corazón, cuando estás Y en la vida sin dolor No sabés ni más Que sin ti me esperas No quiero morir ¡Oh! 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 Y sí Yo quiero amor No quiero morir 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 ¡Oh! 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 ¡Oh!